La verdad es que ya dije esto otra vez, que no me iba a pillar nada más de las tortugas ninja de Funko, pero en su momento aparecieron estos en una convención, me hicieron bastante gracia estos Power Rangers mezclados con tortuga ninja, y al final me los acabé pillando y yo que sé, pues se habían vuelto a caer, pero yo creo que puedo decir que ya sí que no, no me voy a pillar absolutamente nada. Nada más de las tortugas ninja, al menos en Funko, yo creo que con esto ya hemos terminado el cupo, si, no, bueno ya veremos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torripios Javos. Bueno, pues al día de hoy están a punto de estrenar la nueva película de las tortugas mutantes morales adolescentes, estas famosas, la enésima versión, la verdad es que tiene buena pinta, tiene buena pinta de estilo y tal, está súper chulo, miraros el tráiler que es lo que yo he visto, en ese momento, no sé si cuando salga este vídeo ya habrán estrenado la película en España, no tengo ni idea. Funko ha vuelto a sacar obviamente las figuritas de esa película, la verdad es que a mí no me gustan mucho, bueno, si me gustan o no me gustan, no me gustan. Bueno, no están mal, tienen otro airecillo, no están mal realmente, pero yo creo que no van a caer. A lo mejor se pone un pack súper barato, yo creo que tengo 800.000 tortugas ya de Funko, yo creo que no voy a pillar más. Estas son las últimas que pillé, pillé estas dos en una convención porque tenían muy buena pinta y me pareció una cosa, es una rayada muy extraña, esta de, esta mezcla Power Ranger con Tortuga Ninja, Leonardo, Donatello y luego otra convención, sacaron estas dos, a Mike y a Rafael. Y bueno, de paso me pillé en la Funko de 2022, me pillé a este, a Señor Osweiler, un poquito para que tengan un mal hombre. Y son los que me he pillado de esta serie, no me he pillado ninguno más, no, y no sé si me pillaré ninguno más, yo creo que no me voy a pillar nada más. Es que la verdad es que a veces luego me hacen gracia las tortuguitas, tengo un montón de tortuguitas ya, y no sé si, yo creo que no hay, porque ya me he pillado las de NECA, que son súper chulas, de estas que son los monstruos clásicos de la Universal, y yo creo que ya más Funko Pop, estas porque la verdad es que me las tenía pilladas, y he conseguido al final las últimas dos, fijaos que esto es del año pasado, el año 2022, pero bueno, como ya por fin he conseguido las, las cuatro, pues yo que sí, no sé ni qué haré con ellas, y la verdad es que, las venderé, no las venderé. No, la verdad es que me hacen gracia y me parecen súper chulas, esta colección. No me voy a pillar la nueva colección de adolescentes, aunque tienen un estirillo bastante, bastante morrón, pero bueno, a lo mejor luego si las veo un día en vivo, si están en súper oferta, porque bueno, Funko entiendo que sacará un millón de esas, y si las veo en súper oferta y te da de precio, a lo mejor me las pillo, depende, depende de cómo esté de pasta en ese momento, pero mi intención es no pillarme nada más de Tortugas Ninja, terminar aquí, dejarlo aquí ya, y ya está bien de Tortugas. Voy a abrir todas, para que las veamos un poquito mejor, y para que veáis lo chulas que están esta serie. Bueno, pues ya estoy diciendo que versión más particular de los Power Rangers, la verdad es que lo que han hecho ha sido mantener el color del antifaz de cada personaje de las Tortugas Ninja, Leonardo con Donatello, Miguel Ángelo y Rafael, veis, aquí Rafael típico con su antifaz rojo, aquí está Mikey con su naranja, Donatello aquí el moradico, y este vemos a Leonardo con el azulico. Pues bueno, y luego encima, pues mezclado con el personaje correspondiente de los Power Rangers, en este caso, por ejemplo, Rafael, pum, ahí está, fijaos que chulo, qué molón, está muy gracioso, muy graciosa la versión, bonito, y ya, con ese gesto ahí de, te meto, muy bonito. Michelangelo, aquí está. ¿Ha caído? Bueno, está caído. Es que este tiene peana y no se le ha puesto. Tengo, pa' sorpresa. Aquí está, Michelangelo. Las almitas extrañas, hay de los Power Rangers, este debe ser el Power Ranger amarillo, que tiene la cara, tío, Power Ranger, muy bonito. Este es Michelangelo Power Ranger, que mezcla más rara, ¿verdad? Aquí tenemos a Donatello, que es el Power Ranger negro, con un hacha súper morón. ¿Es que están bonitos? Están curiosos, son bastante originales, están bastante bien hechos, la verdad es que están bien hechos, están muy bien hechos, muy bonitos. ¡Oh! Y aquí el último, Leonardo. Vemos que es el Power Ranger azul. Con sus almitas. Y estos gestos de temeto, leche, temeto. Muy bonitos. Es que son unas versiones que están bastante, bastante curiosas, me gustan bastante. Están muy bien terminados, muy bien acabados, bastante detallados, están bien, están muy chulas. Molan, tal que molan. Y el último que tengo aquí es el Weather. Muy bonito también. tiki 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 tiki, tiki 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 tiki, con su casito. Muy bonito. Voy a quitar un poquito las cajas Bueno, las he puesto aquí en esta pianita Para que se vean mejor, la verdad que están muy bonitos Ya lo habéis visto, están muy chulas Bastante detallados, una mezcla extraña Esta Power Rangers con Tortura Ninja Pero graciosa, simpática Bien hechos, y como decía antes No sé si volveré a pillarme más Más Pops de las Tortugas Ninja Yo creo que no No, 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 no Ah, que miento, porque tengo dos y me cesta de la punta De un culo Pero no me voy a pillar ninguna más Tortugas Tortugas, no, esas no son Tortugas Las que tengo no son Tortugas Entonces, no he puesto como Tortugas Ninja Y yo creo que ya no me voy a pillar más Porque ya, fin, Tortugas, fin Y vamos a otra cosa, a otro bicho que muele más Y nada más por las partes Si os han gustado estas Tortuguitas, dejadmelo en los comentarios Si no os han gustado, dejadme en los comentarios Suscribiros a mi canal si no estáis suscriptos Eh, no os suscribáis, que digo yo Suscribiros aunque os guste o no os guste Os suscribís y punto Y ya está, porque lo digo yo Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me cura Hasta luego, chao Adiós 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 Adiós